Oración de la noche 24 de abril ¿Te consideras un hijo o una hija de Dios? ¿Te gustaría ser hijo o hija de Dios? Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y lo hizo para que tuviera una relación cercana y personal con él. En el Nuevo Testamento, la afirmación de que los creyentes son hijos de Dios, la encontramos en Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice, que no son los que nacen según la carne o por voluntad, de varón o por la sangre, sino aquellos que creen y que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Personalmente, ser hijo de Dios significa que como creyentes tenemos una relación especial con Él, como nuestro Padre Celestal, también significa que tenemos un vínculo espiritual con otros creyentes que son parte de la familia de Dios. Además, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente, nos cuida y nos protege. Tenemos acceso a su gracia y podemos confiar en Él para suplir nuestras necesidades y guiar nuestras vidas. Esta enseñanza implica responsabilidades para los creyentes, ya que somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores establecidos. Debemos amar y servir a los demás, compartir el mensaje del Evangelio y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, hoy nos acercamos a Ti con un corazón lleno de gratitud por el gran amor que nos han mostrado al hacernos Tus hijos. Sabemos que somos Tus hijos no por nuestros propios méritos, sino por la obra maravillosa de Tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por permitirnos llamarte Padre y por amarnos con un amor incondicional. Padre, sabemos que somos imperfectos y que hemos pecado contra Ti, pero gracias a Tu misericordia podemos acercarnos a Ti con confianza, sabiendo que nos has perdonado y nos has dado una nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en la luz de Tu verdad y amor y a ser un reflejo de Tu bondad y gracia hacia aquellos que nos rodean. Bendito Padre, ayúdanos a recordar que somos Tus hijos, tenemos un propósito y una misión en la vida. Te rogamos que nos ayudes a vivir para Tu gloria y a compartir el amor de Cristo con aquellos que nos rodean. Ayúdanos a hacer una luz en la oscuridad y a llevar esperanza a aquellos que se sienten perdidos y desamparados. Oramos para que nos ayudes a mantener nuestros ojos puestos en Ti, en lugar de las circunstancias de la vida. Te pedimos que nos ayudes a confiar en Tu plan y en Tu guía, sabiendo que tienes un propósito divino para cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y a ser valientes y fieles en nuestra caminata contigo. Padre, te rogamos que nos ayudes a amarnos los unos a los otros como Tú nos has amado. Ayúdanos a ser pacientes y amables, a perdonar y a ser compasivos, a ser humildes y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir en unidad y armonía como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Te agradecemos por la gran bendición de ser Tus hijos. Danos vivir cada día con alegría y gratitud por todo lo que has hecho por nosotros y que todo lo que hagamos y digamos sea para Tu honra, Tu gloria y Tu honor. Oramos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.